Buenos días, señor alcaldes, señoras concejales, públicos presentes, servidores municipales. Procedo a comentar el foro para desarrollar la sesión ordinaria del Consejo Municipal del Contorno, Puerto Vino. Cadena Vélez, Carla Gabriela. Presente. Carrillo Cantos, Carlos Alberto. Presente. Gutiérrez Soto, Jorge Abdom. Presente. Lucas Castillo, Bella Margarita. Presente. Moreira Vélez, Luis Alexander. Presente. Incaiza Batierra, Javier Humberto. Presente. Riva Eneira Lor, Nelly Asunción. Presente. Roca Sedeño, Henry Patricio. Presente. Roldán Morales, José Miguel. Presente. Valdiriezo Solorza, Noelvin Gonzalo. Presente. Vázquez Andrade, Carlos Ruiz. Presente. Existe el foro, señor Alcalde, para desarrollar la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Puerto Vino. Existiendo el foro, instalo la sesión. Si el secretario proceda a la orden del día. Por detenida para la sesión ordinaria del Consejo Municipal del Cantor, Puerto Vino, realizarse el día jueves 11 de septiembre de 2014 a las 10 horas en el Salón de la Ciudad. 1. Consideración y aprobación del acta número 021 de la sesión ordinaria realizada el jueves 4 de septiembre de 2014. 2. Designación de Benin en representación del Consejo Municipal a la Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantor, Puerto Vino. 3. Consideración y resolución respecto a los informes de la Comisión Permanente de Legislación, referente a la legalización de los terrenos requeridos por las siguientes personas. Las Palma, María Yagline, Cedeño Molina, José Guillermo, Franco Briones, Luis Alfonso, Martínez Caballero, Marianita de Jesús, Poslígua, Marín, José Gregorio, Valencia, Ceballos, Ángel Avionina. Esa es la orden del día, sobre la tradición, consejales. 3. Consideración, la orden del día, señor consejales, señor consejales, por el tiempo. Señor alcalde, en vista de que he revisado exactamente el orden del día y veo que existen los puntos que tenemos que tratar el día de hoy, mociono que aprobemos el orden del día. La moción presentada, señor consejales, con esta dotación, señor consejales, señor secretario. La moción presentada, señor consejales, Jorge Gutiérrez, apoiada por los señales, Javier Pazilíez, doctora Villalucas, Carlos Vázquez y Javier Miquel, que se aprueba el orden del día anteriormente consignado. Carina Vélez, Carla Gabriela, a favor. Carrillo Cantos, Carlos Alberto, a favor. A favor. Gutiérrez Soto, Jorge Atón. A favor. A favor. A favor. A favor. Lucas Castillo, Bella Margarita. A favor. A favor. Morena Vélez, Luis Alexander. A favor. A favor. Pinca y Salvatierra, Javier Humberto. A favor. A favor. Riva y Ney, Galor, Nelly Asunción. A favor. A favor. Roca, Sedeño, Henry Patricio. A favor. A favor. Rondán Morales, José Miguel. A favor. A favor. Valdiríez, Solorzano, Ervin, Gonzalo. A favor. A favor. Vázquez, Andrade, Carlos Luis. A favor. A favor. Su voto, señor alcalde. A favor. A favor. Con 12 votos, por unanimidad, se aprueba el orden del día anteriormente consignado para desarrollar la sesión ordinaria del Consejo Cantonal de Fuerte. Primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día. Consideración y aprobación del acta número 021 de la sesión ordinaria realizada el jueves 4 de septiembre de 2014. consejero, señor alcalde, consejero, consejero, buenos días, público presente. Bueno, yo solo voy a emocionar que apruebamos el acta de la sesión anteriormente. Bueno, yo quiero apoyar la moción presentada por el compañero Valdirieso, pero no sin antes hacer una corrección en la página 18, en el punto 6, donde dice el primer debate del proyecto de ordenanza que crea la empresa pública municipal de vivienda, de segundo debate, por el principio de la movilización. Con esta recorrida, la moción presentada por el consejero Valdirieso, apoyada por el consejero Valdirieso, apoyada por el consejero Valdirieso, apoyada por el consejero Valdirieso, y con la observación consignada de que se apruebe el acta número 021 de la gestión ordinaria realizada el jueves 4 de septiembre de 2014. Cadena Vélez, Carla Gabriela A favor. Carrillo, Cantos, Carlos Alberto A favor. Gutiérrez, Soto, Jorge Atón. A favor. A favor. Lucas, Castillo, Villa Margarita. A favor. Morena Vélez, Luis Alexander. A favor. Pizca y Salvatierra, Javier Humberto. A favor. Riva Enel, Albor, Nelly Asunción. A favor. Roca, Cedeño, Javier Patricio. Aunque no estuve presente, pero confiando en mi compañera concejal alterna, el voto va a ser a favor. A favor. Rolán Morales, José Miguel. A favor. A favor. Valdivieso, Solosa, Noemí Gonzalo. A favor. A favor. Vázquez Andrade, Carlos Ruiz. A favor. A favor. Siguiente punto del orden del día. Segundo punto del orden del día. Designación del Edil en representación del Consejo Municipal a la Empresa Pública Municipal de Vivienda de Castón, Puerto Rico. Doctora, Béodica, Cedeño, Segunda. Señor alcalde, en realidad, permítame felicitar a esta corporación y a usted por la creación de este gran proyecto, de esta ordenanza, pero más que todo por la designación del Edil que representará el Consejo Municipal en la Empresa Pública de Vivienda de Castón, Puerto Rico. Yo quiero lanzar con unción, y si tengo el apoyo de mis compañeros concejales, en nombre del compañero Carlos Carrillo, como conocedor de la materia, como ingeniero civil, como hombre preparado y empleo para estas funciones. Si tengo el apoyo de mis compañeros. Concejal, Patricio. Gracias, señor alcalde. Yo, antes de apoyar la moción presentada por la compañera concejala Villalucan, también quiero proponer que dentro de esa designación del delegado principal al ingeniero Carlos Carrillo, también se considere la delegación alterna de una concejala o concejala alterna para esta delegación. Entonces, yo quiero apoyar, y también, si tengo el apoyo de los compañeros, mocionar que la interna del compañero Carlos Carrillo a la empresa pública de Vivienda, vaya la compañera Villalucan. Si tengo el respaldo de los compañeros. Gracias, señor Villalucan. Gracias, señor Villalucan. Gracias, señor Villalucan. En representación del Consejo Municipal de la Empresa Pública Municipal de Vivienda de Cantor, Puerto Vigo, y como miembro suplente a la doctora Bella Lucas. Cadena Vélez, Carla Gabriela. A favor. A favor. Carrillo Cantos, Carlos Alberto. Por supuesto. A favor, y gracias, compañero, por esa nominación. A favor. Conociendo la capacidad del ingeniero Carrillo y su alterna o suplente, la abogada Bella Lucas, cómo no dudar para nada, absolutamente para nada, de las condiciones que tienen ellos para hacer que arregle a esta corporación, mi voto es a favor. A favor. Lucas Castillo, bella Margarita. Primeramente agradecerles, me tomó por sorpresa la decisión y la noción del compañero Patricio Roca. Mil gracias. Gracias a la corporación. Gracias, señor alcalde. Y gracias al compañero Carrillo por estar en esto. A favor. A favor. Moreira Vélez Luis Alexander. A favor. A favor. Pintenso Gutiérrez, Javier Humberto. Señor alcalde y compañero, si quiero razonar mi voto. ¿Por qué apoyo al ingeniero Carlos Carrillo? Conocedor del tema, ingeniero. Más que todo, tiene una trayectoria muy excelente en todo lo que es términos de construcción. Y también a la doctora Bella Lucas, porque esta empresa va también a ayudar a la gente que tiene necesidad. Y quién más acá que siempre ha demostrado y ha trabajado por los más necesitados, siempre aboga por los más pobres. Entonces, va a estar muy bien representada la corporación, como un hombre que conoce de la construcción. Y una mujer que le pone el corazón, alma y vida a los más pobres. Entonces, mi voto, a favor. A favor. Rivaeneina Dorne y Asunción. A favor. A favor. Roca Sedeño, Javier Patricio. Mi voto, a favor. A favor. Roldán Corales, José Miguel. A favor. A favor. Valdirieso, Solorzano, Hermín Gonzalo. A favor. A favor. Vázquez Andrade, Carlos Luis. A favor. A favor. Su voto, su alcalde. A favor. A favor. Con 12 votos, por unanimidad, se designa al ingeniero Carlos Carrillo como miembro principal y a la doctora Bella Lucas como miembro suplente en representación del Consejo Municipal al directorio de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantón, Puerto Rico. Siguiente punto. Tercer punto del orden del día. Consideración y resolución respecto a los informes de la Comisión Permanente de Legislación referente a la legalización de los terrenos requeridos por las siguientes personas. La Palma, María Yagline, Sedeño Molina José Guillermo, Franco Briones Luis Alfonso, Martínez Caballero, Mariamita de Jesús, Josliwa Marín José Gregorio, Valencia Ceballos Ángela Leonina. Gracias, señor alcalde. Bueno, antes de emocionar que aprobemos la legalización de los terrenos para las personas que acaba de anunciar el señor secretario, quiero comentarles que comienza a estructurarse y ahora sí definitivamente de forma diferente, ahora sea muy ágil este proceso. La unidad de legalización de los terrenos está conformada, tenemos, bueno, nosotros ustedes recordarán aprobada en primera instancia la ordenanza que reforma la parte que tiene que ver con lo que tenía que ver con la tarea legislativa, espera del segundo debate. ya hemos remitido toda la documentación que estaba en nuestro poder para que a partir de la próxima semana, con un flujo digitalizado y un proceso que ya lo han instaurado al sistema informático, ya no se tenga ni siquiera la comisión de legislación que realizar los informes, sino que venga directo de la unidad de legalización para la firma de los miembros de la comisión de legislación hasta que se vuelva un acto eminentemente administrativo. Pero todo el proceso, ayer acabamos con comunicaciones, desviando todo ya a la unidad de legalización, de tal forma que a partir de la próxima semana, ahora sí, señor alcalde, que hay un proceso que es un proceso totalmente ágil, a lo que dijimos, máximo un mes en que entre un requerimiento y esté solucionado, que no pasen más allá de 30 días. Pero el tema va bien, entonces hasta esta semana hemos hecho informes en la comisión de legislación, desde la próxima ya vendrán hechos informes de la unidad respectiva. En ese antecedente, con ese anuncio, emocionamos, señor alcalde, compañeros, por ejemplo, que aprobemos la legalización de los terrenos para las personas que acaba de anunciar el señor secretario. Señor alcalde, en realidad, créame que me siento muy complacida por este adelanto que se ha dado en lo que es la comisión de legislación, pero más que todo en lo que es la legalización de las tierras. Como dice el compañero presidente de la comisión, nosotros éramos prácticamente que teníamos que revisar desde el documento más sencillo hasta el más grande. Y no era justo porque nos pasamos días legalizando documentos que venían desde el 2008. Pero hemos encontrado la luz y el apoyo suyo, señor alcalde, para nosotros poder guiarnos y que la gente más desposeída tenga su tierra, tenga su vivienda en el plazo más corto, creo que de la historia de Puerto Viejo, porque estos trámites se demoraban hasta cinco años, ¿por qué no decir? Desde el 2008 hasta la actualidad, 2014, imagínense, son siete años. Por lo consiguiente, yo sí felicito al presidente de la comisión porque en realidad ha demostrado mucha interesa y con el apoyo de la corporación y el suyo, señor alcalde, creo que este municipio va a cambiar como está cambiando, como es el sentir de todos los puertovejenses. Mi voto va a favor. Apoyo la moción, perdón. Ya le doy todo, creo que le andamos. Concejal, no, que lo tiene. Señor alcalde, compañeros concejales, la verdad es que es un honor, una honra formar parte de esta corporación municipal, como andaba por usted. Yo ya fui concejal y quiero decir que en esa oportunidad también tuve el honor de compartir esta responsabilidad de basar con Puerto Viejo en la época del doctor Alberto Lara, donde hubo también una gran cantidad de excelentes concejales. Pero en esta oportunidad creo que hemos superado esas metas. Todo se busca la responsabilidad del desarrollo del Puerto Viejo, porque el proyecto que nació de Casanova en su campaña ahora nace de los puertovejenses y con Casanova de alcalde. No solo hemos adelantado la comisión de legislación, de la cual me vamos también a ser parte, sino creo que en esta corporación. Puerto Viejo es distinto, se lo ven la mirada del ciudadano, se lo ven en la sonrisa del habitante de Puerto Viejo. Se ve una cara con esperanza y yo creo que eso es nuestro primer paso al desarrollo de esta ciudad, que busca también que todos nos empoderemos del deseo de servir a Puerto Viejo. Todavía hay algunos incrédulos, pero veremos poco a poco mostrándoles cuánto se trabaja, cuánto esfuerzo se hace para llevar adelante a esta ciudad. No es fácil. Han sido años y años de retraso y algunos quieren que en días y días cambiemos la ciudad. Pero nosotros tenemos que seguir adelante demostrando deseos, trabajo, transparencia, capacidad y honradez. Por lo tanto, cómo no apoyar, indudablemente, esta moción que tiene que ver ahora también con la entrega de los bienes a las personas que este reino se lo merece. Apoyo la moción propuesta por el presidente de la Comisión de Legislación, que es también la moción de la Comisión de Legislación. En vista de que, bueno, el grupo se quiere seguir deliberando sobre el tema, se ha notado en el caso de que se pueda. La posibilidad de la comisión de la Comisión de Legislación se ha presentado por el don señor Lerio Losdivieso, voy a la comisión de la doctora Villaluzca y el señor Lerio Gutiérrez, que se acabe por orden de los informes de la Comisión de Legislación y se apruebe la legalización de los terrenos requeridos por las siguientes personas. La Palma María Lleguine, Sedeño Molina José Guillermo, Franco Briones Luis Alfonso, Martínez Caballero María Mita de Jesús, Rodrigo Amarín José Gregorio, Valencia Ceballos, Ángela Leonina, Cadena Vélez, Carla Gabriela, a favor. Carrillo Cantos, Carlos Alberto, a favor. Gutiérrez Soto, Jorge Abdom, a favor. Lucas Castillo, Bella Margarita, a favor. Moreira Vélez Luis Alexander, a favor. Pincaysa La Tierra, Javier Humberto, a favor. Rivaeneira Llor, Nery Asunción, a favor. Roca Sedeño, Javier Patricio, a favor. A favor. Roldán Morales, José Miguel, a favor. Valdiviesto Solorza, Noelvin Gonzalo. Con las observaciones que ya me había hecho, yo le dije que son de por el esta, pero la hace una mía de fábrica, ¿por qué? A favor. A favor. Vázquez Andrade, Carlos Luis. Igual, a favor. A favor. ¿Su voto, su alcalde? A favor. A favor. Con 12 votos, por unanimidad, se han correspondido en mente los informes de la Comisión Permanente de Legislación y se aprueba la legalización de los terrenos requeridos por las siguientes personas. La Palma María Yacline, Cedeño Molina José Guillermo, Franco Briones Luis Alfonso, Martínez Caballero Marianita de Jesús, Poslígua Marín José Gregorio, Valencia Ceballos Ángela León. Sí, antes de resolver la sesión quería indicarle lo siguiente. Nosotros cumplimos la primera fase que era establecer las actividades de carácter inmediato que se están ejecutando y que esperamos hasta el fin de año haberlas cumplido al 100%. Entre ellas estaban, son 30, la elaboración de términos de referencia para lo que es el ordenamiento interno del municipio de Puerto Viejo y por las obras de infraestructura que marcarán el cambio, que realizarán el quiebre del modelo de gestión de ciudad que se sustenta en el desarrollo local. Pero en realidad, y yo creo que ahí ha sido la trampa, es de que a nivel de estudios, que se conoce como preinversión, ha venido, yo diría, casi un centenar de empresas y personas a ofrecer financiamiento. Pero resulta que nada se concreta. He tomado una decisión, mañana en la reunión con el secretario de la Presidencia, le voy a solicitar financiamiento para todos los estudios, son más de 4 millones de dólares solo en el estudio. Porque con los estudios es que podemos ir al Ministerio de Finanzas para completar esa oferta de apoyo de ir a los organismos multilaterales de crédito para el tema de agua potable y saneamiento. Con eso podemos ir al Banco del Pacífico, ustedes estuvieron presentes en ese almuerzo, para concretar el financiamiento de los centros comerciales para los autónomos. Y todo lo que hay que realizar, porque son 4 millones que no tienen mucho. Entonces, siempre hemos estado que no tengo el dinero y por consecuencia espero que alguien me lo regale. Yo no voy a caer en esa trampa. Yo creo que parte de un proyecto también es financiamiento de la preinversión. No, vamos a caer en la inmovilización y he decidido ir directamente. Como también en el tema de la recolección de basura y el tratamiento de desechos sólidos, hay un preacuerdo, en su momento les haré conocer a ustedes para la autorización con el municipio de Manta, a efectos de los dos municipios realizar las inversiones. También nos hemos cansado de recibir a chinos, españoles, mexicanos, ecuatorianos que vienen a solucionarnos el problema. Como ahora sabrán, hemos dicho claramente, el problema lo solucionamos los mantenses y los portodejenses. En consecuencia, si la inversión se va a hacer desde las dos empresas que formaremos un consorcio y luego prestaremos los servicios al resto de municipios que necesiten, que hagamos el tratamiento de desechos sólidos. También, el día de ayer me reuní con el alcalde, parte de la corporación de Sucre, para efectos de todo lo que es el margen turístico del eje Lucita, Sucre y posiblemente hasta Pedernal. Lamentablemente, los estudios son caros y a veces uno tiene los recursos para todo. Entonces, vamos a unirnos con un municipio para compartir. El tema del tratamiento es una inversión de aproximadamente 50 millones, nosotros pondremos la mitad y Manta pondrá la mitad. Pero ya no podemos seguir esperando que los chinos nos solucionen el problema de Portugués. Llegarán 5 años, insisto, seguiremos haciendo aceritas, bordillos y callos. Y de eso ya no se trata. Entonces, en los próximos días habrá ya las acciones, por eso voy a pedir que el equipo administrativo se compromete más con ustedes para hacer un trabajo manacumunado con los consultores donde esperamos regresar con los mejores del país. El tema de agua potable, por la rapidez, vamos a ir con régimen especial con la empresa de agua potable de Quito. Un técnico que yo los conozco, yo sé la calidad de trabajo que ellos ejecutan y vamos a ir rápido, Portugués no me espera más. Si mismo se ha decidido trabajar en todo lo que tiene que ver con parques, avenidas, porque existen, están en sucias, no hay plantas, como yo he señalado. Como no ha habido interés desde el municipio, cada ciudadano, como buen samaritano, ha sembrado un geraño, el otro puso un galgarrobo, el otro puso cualquier cosa y nuestros parques en realidad no son boletos. Asimismo, en ciertas infraestructuras, está el Mamey, cercado por una parte con alambres, otra con madera, con caña, con cemento. O sea, no tenemos y tenemos un genio de actuación. Vamos a intervenir todos. Incluso hay la posibilidad que retomemos ciertos parques, como por ejemplo el Ángel, que estaba a cargo de un grupo particular, lo retomemos como un municipio. Existe infraestructura, lo que está de maltratada, y de eso nos vamos a encargar nosotros para que Portugués, hasta fin de año, sea bonito, fresco, que el parque, hasta antes, una semana antes de la fiesta a la P.C., el Vicente Amador sea el mejor parque de Mamey. Se lo ofrezco y se lo voy a cumplir. Muchísimas gracias. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Castellana, castellana, castellana de origen diva, te apunaron los brazos del mar, y en tu surco aborigen surgía, nueva raza de lujer vital, a la muerte venciendo apudiste, otro asilo en tu valle a buscar, donde fértil camiña te viste, con primores de mando imperial. A la reina de la viva historia, porto viejo, la viva ciudad, con amor canta el himno de gloria, de sus hijos la voz inmortal, con amor canta el himno de gloria, de sus hijos la voz inmortal.